¡Ahhh! ¡Muévete! 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 ¡Oye! ¡Oye, vaina! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Socas, señor! ¡Adelante! ¡Socas, carita, barrio! ¡Socada! ¡Toma, chaval! ¡Socas, chaval! ¡Chuta, huetecita! ¡Chuta, huetecita! ¡En una buena ciudad! ¡Eso! ¡Ya nos vamos a llorar! ¡Ya nos vemos! ¡Se debe de ver el conjunto! ¡A ver! ¡El conjunto! ¡No sabes que no hay juguetito! ¡Se debe de ver el conjunto! ¡Se debe de ver el conjunto! ¡Vamos a reje! ¡Y un cepacito! ¡Y otro cepacito! ¡Y un cepacito! ¡ niez Tacito! ¡Muérate! 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 ¡Suscríbete al canal!